Música Pero hay que cuidarlo No, si, no Tengo acá dos revuebles detrás Donde ya sabe alguien que... Ya no, pues mucho Pasen, pasen por acá ¿Tómenlo haciendo? Es que hay acá Hay dos, pero aquí no solo No, 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 no Paul, tengo una reunión, tenemos más tarde, por favor Sí, sí, por favor Gracias En la fiesta, en el voto Se lo tiene que decir entonces Adiós No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Gracias, familiares, amigos Amigos de general Paisanos, guarlaguinos Gracias a Hansen Pedro Álvarez Cardoso ¿No? ¿Está bien? Los patos Los famosos patos de Guadalé Porque aquí en Guadalé Somos un zoológico Hay patos, hay leones, hay zorros ¿Qué más hay? ¿Se me ayudan? Chingueses, hay curriches, hay sapos Gracias, hermano, gracias por apoyarme ¿Sabes? La familia está de por medio de mi corazón Estoy muy agradecido por ustedes Estoy muy agradecido por el apoyo de ustedes Como les dije, ¿no? Y su oportunidad, ¿no? Esto es un apoyo grupal, ¿no? Si ustedes no me apoyan Si los demás no me apoyan Prácticamente la fiesta no se hace bien Ahí dice mucha gente, dice El devoto como tiene plata Hace una fiesta mejor No, estamos equivocados La gente, el pueblo Es la que hace la fiesta Las ofertas, el arroz Empezando, ¿no? Hasta la gruesa de cohetes, ¿no? Empezando el arroz, el fideo, el azúcar Las resas, las lavandas Empezamos organizando bien Para hacer una fiesta muy bonito Bueno, le agradezco a usted A toda la familia A profesor, que ha sido mi profesor Del colegio Shanti Profesor Shanti, estoy hablando un ratito A ver, Daniel Me enseñó desde un inicio valores En esta oportunidad Usted es mi profesor Profesor Shanti, profesor Walter Me enseñó Usted sabe que he sido uno de los mejores alumnos de Guadalaj Y siempre he pensado en algo bueno He pensado en la humildad Que es lo principal La humildad para todos Y eso se empieza de abajo ¿Quién me inculcó? El colegio Shanti Cuando tenía ocho años, diez años Gracias a usted He aprendido los buenos valores Ya estoy acá Haciendo una pequeña fiesta Quien sabe, este a un poco Medio, medio, bajo, alto Está a disposición de todo el pueblo Entonces, agradezco a todos los familiares Que están acá presentes Me acompañen A ir recogiendo las redes O arroz, fideos Y luego pasar a la casa Entonces, ¿estamos bien? Eso es todo lo que tengo que decir Gracias Gracias Esta es una oferta muy, muy gentil de tu parte A nombre de sus hijos, ¿no? Yago y Alice Álvarez Zapata Gracias, este primo Familiares, quizás no, me conozco mucho los apellidos de los hijos O los nietos Porque ya son otra generación, ¿no? Entonces, muy agradecido Vamos a reventarlo hoy día, ¿no? O... Me lo llevo a Lima, mejor Al próximo año, pues, ¿sí o no? Gracias, muchas gracias Diana, Diana Gracias Diana, Diana ¿Nos acompaña? ¿Vamos? Vamos, vamos Vamos No te mates pasame solo para tocar la carrera Hasta la pucha A ver, mira ¡Oyo! ¡Ya van! ¡Ya van, es posible! ¡Sie! ¡Ey! ¡Sie! ¡¡Sí! ¡Sí! 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 ¡Sie! ¡Gracias! 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 Comandante ¡Gracias! 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 Comandante Comandante 5 más Comandante ¡Para! ¡De vez en cuando! Ahí está, chaquillense Habla, fíjense Habla, habla Chabón Yo hablo con la chela Ya que ya tengo la chela Estoy muy contento de esta fiesta patronal Sabe que la próxima Debo yo también Seguir regalando A la A la festividad Para que la fiesta sea grande Y que vengan los venecos Aguera ¡Vaya! A la fiesta Esta fiesta A la fiesta Por que la fiesta ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Soy lo que soy! Gracias a él soy lo que soy. Y ahora, agradezco el profesor por ti. ¡Soy lo que soy! Gracias a mi profesor. ¡Viva la vida! 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 ¡Gracias! ¡Por que ya te vayas! ¡Venme con mi padre! ¡Me arrancaba la mesa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No igual esto! ¡No igual la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Sobricaron... ¡Viva la vida! ¡Ha conseguido el Duque Findlay! ¡In cada Excelado! ¡En cada space! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hoy está contigo, ¿no? Gracias, Ayrton. Al pueblo guadalaino. A todas las gentes familiares. Les invito a mi casa a seguir bailando. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos, familiares, primos, amigos. En esta oportunidad estoy haciendo la entrega, en nombre de mi hijo y mi familia, de la banda Yipa, hacia el reboto, el día 7, amigos, familiar, Stanley Puba. Y bueno, y que el pueblo se divierta con las bandas presentes. Gracias. 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 Hermano. 'd kiayqui. Gracias. por el. Por el cariño. Que eh que nos tienes. Bueno. Familia es familia ¿No? Y. Gracias. No pensaba. Comer. día cui. Se nos lo voy a comer. Maker. Krakara. Gracias hermano. Gracias yaqui. Gracias. Por el. Por el cariño y por los 100.000 soles. Una diana. Banda, muchachos. Banda, muchachos. Banda, muchachos. Banda, muchachos. Banda, muchachos. Banda, muchachos. Gracias. 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 A ver esto, estimados familiares, amigos, señores de la banda, si nos escucháramos un ratito tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi persona, en compañía de mi esposa y mis hijas, estamos haciendo entrega una humilde oferta al devoto del día 7, el señor Stalin Cuba, para que pueda compartir esa humildad con todos los compoblanos y puedan de repente seguir haciendo realidad esta gran fiesta hasta el día que pueda concluir con mucha felicidad, yo estoy rogando a Dios que las cosas sean así. Stalin, una vez más, las promesas creo que se cumplen y estamos cumpliendo, de repente no será un tremendo toro, pero yo creo que algo estamos tratando de hacer por tu fiesta. Gracias, gracias. Gracias, Uifredo y esposa Raquel, por el gesto de persona, a la familia, Cubas y Fuentes, invito a toda su familia presente, nos acompañan a la casa para almorzar. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.